...acitada acá en Mariche, para que nos comentes primero a qué hora fue, realizaron la ocupación, por qué realizaron la ocupación y en qué relación han tenido con los propietarios de este terreno. Bueno, buenos días. Nosotros ocupamos este galpón ayer a las 8 de la noche. Somos un grupo de familia, ocupamos el galpón porque somos prácticamente la mayoría personas alquiladas y otras arrimadas. Y nosotros llegamos a un acuerdo con los dueños de que podíamos hablar con el gobierno y depende de lo que el gobierno nos dijera, nosotros teníamos otro acuerdo de llegar a ellos de que podíamos pagarles mensualmente. ¿Por qué específicamente están ocupando este terreno? Porque es un espacio que está abandonado hace más de 10 años. Como pueden ver al fondo, todo está lleno de montes. Claro, ya se ha limpiado un poco para como estaba. Y porque nosotros necesitamos realmente el espacio. ¿Qué llamado le hacen al gobierno nacional que ustedes han tenido que realizar esta ocupación? Bueno, nosotros le hacemos un llamado al presidente Hugo Rafael Chávez Fría para que nos ayude porque necesitamos la vivienda. Somos madres y padres de familias, muchos solos, tenemos niños y también necesitan unas viviendas. El vicepresidente de la República ayer hizo mención y pidió a aquellos seguidores o aquellas personas que de alguna u otra manera siguen al presidente Chávez de que no se realizaran este tipo de acciones, que esto no soluciona per se el tema habitacional. ¿Qué tienes tú que responder al respecto? Mira, es la única manera que nosotros encontramos de tener nuestras viviendas, ocupando un lugar que tiene tanto tiempo abandonado, para nosotros poder tener nuestras casas, nuestra vivienda digna, como el presidente y el mismo Elías Aguas lo dice. Y entonces, como no tenemos el dinero suficiente para comprar una vivienda, es la única manera que encontramos para obtener nuestra vivienda. ¿Cómo hicieron para ingresar al terreno? Forzamos el cilindro. ¿Y qué más vinieron todos? ¿Cuántas familias están reunidas aquí? Tenemos 14 familias y 31 niños. ¿Ustedes provienen de dónde? Del mismo sector. ¿Del mismo sector? Del mismo sector de aquí de Mariche, pero vivimos unos alquilados, otros arrimados y así. ¿Qué acuerdo han podido llegar con la dueña del propietario, con la dueña del terreno? Como te dije anteriormente, llegamos a un acuerdo de que ella nos dijo de que habláramos con gente del gobierno a ver qué solución nos daban, si nos daban un presupuesto o algo para que ella pudiera vender el terreno. ¿Ella está dispuesta a venderlo? O si no, nosotros llegaron a un acuerdo de que ella nos vendiera, cediera el terreno a nosotros para ella podernos dar un título de propiedad. ¿Estarían dispuestos o consideran, en caso tal, tomando encuesta que esto es una propiedad privada, si el gobierno les ofrece ir a refugios u otras viviendas en San López? No, a refugios sí no queremos ir porque no nos gustaría a esos refugios así porque no sale nada bueno. Y tenemos demasiados niños.